¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, entonces bueno, vamos a aventarnos aquí la partida, déjenme confirmar que estoy grabando 60 cuadros y está grabando 60 cuadros, este, mucha mamada la mía banda, mucha mamada, y bueno pues, ya saben que vamos a estar con este tipo de gameplays, ya cállate hijo de puta, ¿neta? Pero bueno, entonces, ¿en qué estaba? Se me fue el pedo, ah sí, vamos a estar con estos pequeños gameplays banda, entonces vamos a darle aquí a la partida, vamos a ver si carreamos el equipo o si nos carreamos, entonces vamos a ver qué tal nos va, este, la verdad es que pues no he jugado mucho Halo, de hecho he estado muy inactivo en el caso del Halo, Su puta madre, qué velocidad para agredirme, ¿quién fue el culero? ¿O hay fuego amigo porque ese Slayer Pro? La neta no tengo ni puta idea, uy, qué agresividad, qué agresividad compa, su puta madre, Verdi, eso estuvo cerca y hay alguien campeando ahí, verga, No mames, qué chingados, lol, lo por todo es que aquí no hay killcam, entonces no supe qué pedo, game delete, estaba más, estaba más sexy el ganado la delantera, perdido la delantera, empatado por la delantera, eso estaba más, eso estaba más kawaii banda, ay bien estúpido, Virga, no mames, ay, sentía que moría, se me olvidó el extraño caso de que las mongos ya tienen, este, su pinche, oh, su puta madre, ¿de dónde me dio? Ah, ya lo vi, ok, ya los vi, ya los vi, hijos de puta camperos, no mames, que no se murió, ya valió, verga, Qué pendejada, ok, me van a cargar la victoria porque llevo cero muertes, llevo cero muertes y he muerto dos veces o creo que tres, entonces vale, 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 virga la vida, anda, vale, virga la vida, wow, Ya me lo torcí, llevo una hermosa y sexy kill, vamos, vamos, deja de campear, deja de campear, desgraciado, uy, dos kills, dos kills, dos kills, Ok, ya no veo a nadie, qué onda con mi recarga sin audio, maldito, uy, qué agresividad, o más bien cuánta agresividad, Nooo, su puta madre, ese güey ahí, uno campeando por allá, el otro campeando por allá, no, pues así no se puede, banda, Oh, Dios mío, se tropezó, Oh, Dios mío, asistencia, Verga, mis compañeros les encanta campear, son camperos por naturaleza, la naturaleza del campero ataca, ya no sé qué pedo, banda, neta, neta, me cagan, me hacen enojar, Ok, no hay nadie por aquí, vamos a ver, alguien aquí atrás, uy, ya lo torcieron, bueno, valió madre, ok, 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 ya te vi, bueno, ya se me fue, Oh, Dios mío, un bonito spawn, Asistencia, no, pues a full con las asistencias, banda, a full, ok, aquí ya no hay nadie, Revienta esas madres antes de que te abusen por esas cosas, güey, Ah, no llego, se me fue, se me fue el tren, Ok, Oh, Dios mío, he visto un campero, Sí, sí era un campero, pero ya lo mataron, Neta, Dios mío, ¿Qué sienten? ¿Qué sienten al campear de esa forma tan, tan, tan cago ahí? A ver, Ok, Tengo miedo, Ah, su puta madre, aquí no se puede, no se puede hacer nada en este pinche mapa, o sea, no hay, no hay close, no hay close combat, o sea, Puro pinche disparo a larga distancia, kilométrico campero, extremo, Vamos a ver, si me llega mi granada, traía demasiados huevos, ya no traigo granadas, lol, bajan, Ok, 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 Tengo miedo, Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡A la madre! Ok, aquí, ok. Valió madre. Por un momento pensé que me les iba a escapar. Por un momento lo pensé. ¡Neta qué hueva de partida! ¡Qué hueva de partida, banda! Eso está estúpidamente campero y asqueroso. ¡Neta qué hueva! ¡Su puta madre! ¡Neta qué sienten! O sea, digo, llevo cuatro, pero ¿qué sienten al campear de una manera tan excelsa? O sea... Me dan asco. A chingar a tu madre, güey. Váyanse a la verga. Todos, todos chinguen a su madre, malditos camperos asquerosos. Es hora de campear con el sniper. ¡Oh, Dios mío, cayó un cuerpo! ¡Ah, su puta madre! ¿De dónde, güey? ¿De dónde? Vamos, asoma tu cabecita, bastarda. Bueno, si no llegas por ahí, vas a llegar por allá. ¡Neta qué pedo! Dios, esto no se puede. No, no puedo jugar así. No puedo jugar así, se los juro. Es imposible jugar así, banda. Es imposible. Valió verga, no le di. Lo peor todo es que mi compañero está campeando de igual forma. ¡Bajan! ¡Qué poca madre! Ok. Y perra, bastarda. Vas a asomarte. Y esta bala que me queda aquí... No, ya valió madre. ¡Bajan! Se lo comió. Vierga, no estoy matando nada. ¡Qué triste! Ok. Eso me pone muy mal. Me pone muy triste no haber matado absolutamente a nadie. Dios, maté a alguien. Me merezco un premio. Asoma tu cabecita. Bastardo. Ya valió madre. Me apresuré y me quedé sin... ¿Qué güey? O sea, porque traía el sniper ya se siente esquíxica. Puta madre. Ya, ¿para qué? ¿Para qué me enojo? Tengo un amigo que decía eso. Ay, ya. ¿Para qué me molesto? Neta. ¿Para qué me molesto con gente así de... De piruja? Aguijoneador for the win. Valió madre. Me mataron. Maté cinco. ¡Qué tristeza mi caso! Y bueno gente, pues espero que les haya gustado este pequeño gameplay. Medio random. Medio noob. Pero bueno, pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima. Y bye. Visión humanitaria. Visión humanitaria. Visión humanitaria. Y environmentalitaria. 0. nothingo. Me mataron. Gracias.